Y luego el voto de la gente definirá las 5 y... Bien, este es un RON, es un vehículo aéreo no tipurado, que últimamente se ha puesto de moda. Aquí podemos ver varios, te va desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Entonces, los componentes empiezan por lo más importante, en armazón. Si no tienes esto, no puedes armarte ningún componente, te puedes ir desde madera, fibra de carbono, vidrio y metal. Por ejemplo, aquí tenemos el G6, que es de aluminio. La ventaja de esto es que si se trae o se rompe, es muy fácil de conseguir una reparación. Este, desde tu competencia, fibra de carbono, lo hace ligero y desiste, rompes, no se rompe tu facilidad. Veamos lo siguiente. Lo más importante también, los motores. Si quieren ver un motor, se lo van pasando. Es la parte fundamental, te hace un tipo de vuelo. Existen dos tipos de motores, que son los motores de las tobillas, que son los que tienen los juguetes. Te aguantan aproximadamente 80 horas de vuelo. Y los Rurge, te tienen hasta 800 horas de vuelo. Te van desde 920 tirobonds hasta los 2300 tirobonds. Estos son de 920 y estos son de los 2300 tirobonds. Mientras más tirobonds, más consumo de energía genera en la batería. También otra parte importante. Mientras más motores, más peso puedes levantar. Por ejemplo, este es un tipo profesional, que sirve para la retuntura de precisión. Y publicidad. Aquí está un diadama de tomos de toneta en los motores. Te van desde la tarjeta de vuelo hasta los valores de velocidad y directamente a la batería. Bueno, se ven muy bien. Estos son valores de velocidad. ¿Se lo van pasando? ¿Para qué me sirve esto? Los teletones, los teletones, los teletones, los teletones, los teletones, son para asegurar la velocidad. A cada motor se le envía. Ya el teletón en el teletón, va hacia adelante. Un motor genera menos potencia, tiene otro motor para poderse mover. Si no haciera eso, no se podría mover de una parte hacia otra. Además, de ahí se determina el amperaje de cada motor. ¿Y eso cómo se determina? Dependiendo del motor. Si el motor es de 16 amperes, puede usar un teletón de velocidad antes de 20 amperes. Si es de 22, de 30 amperes. Las hélices, una parte muy importante también. Pueden ir desde plástico hasta fibra de carbono. La ventaja de estas, no se rompen con facilidad. Las temperaturas de fibra de carbono se rompen y dañan el motor muy fácilmente. Porque consumen más energía y el motor deja de funcionar en menos horas de vuelo. La tarjeta de vuelo, lo más importante en un ron, es la tarjeta de vuelo. Ya sin esta, Endor no puede hacer nada. Esta te da las órdenes hacia donde moverse. Te va a hacer dirección, mide la distancia, GPS, barrómetro, girostopio. Hay muy sencillas, que nomás tienen GPS para los motores y los dedos de velocidad. Pero hay todas estas tarjetas avanzadas que tienen para girostopio. Barrómetro para medir la distancia en tendón y en piso a través de la humedad. Tomo este, tiene una Pizza Hut, esta tenemos ahí. Es por Twitter Robotics, hecha en Tijuana. Aquí están las partes de toda la tarjeta de vuelo. Y otra parte muy importante, la batería. ¿Por qué una batería de DIPO y no una de DITIO? ¿Alguien sabe? ¿Por qué son mejores baterías DIPO? Bueno, porque son más fáciles de medir el montaje y te dan un mejor rendimiento a la hora de volar. O sea, no es muy difícil determinar su porcentaje de energía. La tarjeta de vuelo determina y te manda la información en vivo. En tarraón de batería, que también es muy importante. Porque sin ella no tiene tarra la batería. Aquí vemos que es de 100 Bons a los 240 Bons. Tarra baterías de 2 a 4 sendas. Una torrente de 3 amperes. Para tarraón baterías desde estas hasta 15.000 mAh. En radio. Es la parte más importante. Muchos preguntan, ¿cuál es la distancia de un ROM? Esto determina la distancia, la altura. Si tú tienes un radio barato, no vas a tener una muy buena distancia o una buena tarjeta de vuelo. O si tienes un radio bueno, pues llegan hasta los 10.000 mAh de altura y 32.000 mAh de distancia. Son 32 kilómetros. En GPS. Para ti me sirve el GPS. Si no tengo un GPS, no puedo hacer misiones. O sea, es decir, mando a este tipo hacia la Minerva y de vuelta. Para eso me sirve el GPS más que nada. Y para guardar mis datos de vuelo. En tiempo real. La telemetía. Esta tarjeta nos sirve para enviar datos de vuelo en tiempo real a nuestro tipo. Es decir, temperatura, estado de la batería, totalización, porcentaje, horas de vuelo. Y cuantos amperes tiene la batería. Este tipo tiene a ti la telemetía. Ahorita la vamos a guardar. En OCD, en video. Esto me sirve para tener en el tipo, mande la imagen a mí en vivo. Ya sea mediante un teléfono, una pantalla o los famosos lentes FPV. Aquí vemos este tipo. Sin te atento a ti, son todas las piezas que mencioné. Aquí van intuidas. ¿Tienen un precio de 60 mil pesos? ¿Tienen un precio de 60 mil pesos? ¿Sus usos y habitaciones? Hay desde pasatiempo, como este. Este es para el desarrollo del proyecto de estudiadores. Ya te es open source y facilita a los estudiantes a desarrollar proyectos a través de juguete y de competencia. Como ustedes están viendo ahorita las carreras en Tampus Party. Son los que utilizan más o menos. Ya te son muy ligeros. ¿Pueden atentarnos a los 160 kilómetros por hora? Bien. ¿Y cuánto me detuesta a mí hacer uno de estos? Hay desde los 2 mil pesos hasta los 100 mil pesos. Dependiendo de su uso. Por ejemplo, uno de esos está en 700 pesos. 6 mil, 2 mil, 60 mil y 6 mil. Un motor puede ir desde los 200 pesos hasta los 700 pesos cada motor. En armazón puede ir desde los 600 pesos hasta los 1,200 pesos. Dependiendo del material que sea. Los heads, pero es de velocidad, puede ir desde los 200 pesos hasta los 800 pesos. Las series es lo más barato. Desde los 60 pesos hasta los 600 pesos. Son fibra de carbono. La tarjeta de vuelo puede ir desde los 600 pesos. Una open source hasta los 6 mil pesos. La tarjeta de vuelo tiene ese tipo. Es una pitch hot. Es open source. O sea, tú puedes desarrollar la tecnología. Tú puedes implementar tu propia tecnología. Es la ventaja de ese tipo. Tenemos en Jimbar. La tarjeta de vuelo tiene abajo. Para que la tarjeta de vuelo no superfibraciones. Y no se mueva la imagen. Ese puede ir desde los 2 mil pesos hasta los 6 mil pesos. Dependiendo de la tarjeta. Bien. Si quieren alguna pregunta, una duda. Ahí está la página de nuestra organización. Y pueden ir ahorita a la jaura. Bueno, mañana. En unas horas más. Y ahí vamos a tener horas de vuelo para todos. Si quieren una pregunta, tomo armar una asesoría. Ahí vamos a estar también. Y podemos presentar a nuestros proveedores. Por si quieren, para ir armando ustedes su propio tipo. Pueden ser unos pesos más bajos. T-Meton viene. Páginas de internet donde pueden dar los asesorios. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más grande de esos que tienen la tarjeta más chica? ¿Por qué tal tal vez que tienen una baja en arriba? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Son... Fotos y video en esos usos. Pero es open source. O sea, tú puedes desarrollar tu propia tecnología en ese tipo. ¿Alguna pregunta más grande de esos que tienen la tarjeta más chica? Como para un drone de recreo muy básico, ¿qué costo tú pensarías que sería? ¿Alguna pregunta más chica? ¿Alguna pregunta se rompe? Sí, ese es el más sencillo para empezar. Después de CIDES, o sea, los CIMA aguantan muy bien todo tipo de detalles y es muy bueno para los novatos. ¿Otra pregunta? ¿Man? ese puede ir de los 2 mil pesos hacia los 3 mil 800 pesos dependiendo de la versión, esa es la más antigua, la más nueva, va a ser cerca de 3 mil 800 pesos ¿ahí ya tenías una pregunta? yo bueno la pregunta realmente es de él me pregunta, me dice que para aprender a armar un drone que si es tan complicado, que tanto debe de aprender, cuánto tiempo tardarían a aprender a armar un drone realmente es muy sencillo y más fuerte estás niño, entonces te queda más fácil hay secciones de armado, desde una semana, hacia 6 meses lo más fácil es la programación, de ahí en fuera es muy fácil es sondar, pero antes a veces ¿la programación en qué plataformas te programan? es de bitshot 105 son plataformas dependiendo de la tarjeta de vuelo que te utilices si es una open source, tú mismo metes la programación pero si es una ya hecha ya nomás la configuras a tu gusto y ya está listo y ya está listo para volar ¿ahora? sí de hecho allá en la jaula está FPV Racing ellos tienen talleres de armado donde pueden preguntar por nada gracias ¿otra pregunta? ya por ejemplo la experiencia de volar el drone o sea porque he visto que hay unos que tienen su puede poner un iPad un celular he visto la plataforma del DJI pero por ejemplo para eso se puede manejar sin el mismo por ejemplo como ese por ejemplo ¿qué tan difícil es manejarlo? por ejemplo vi que estaban armando unos acá atrás pero ya no me dio chance de entrar a lo que es la asesoría de cómo entrar y hacerlo bueno nada más tengo curiosidad de volar ahorita dijo que lo va a volar nada más quería verlo por ejemplo cómo lo maneja y eso no, el Racer bueno realmente no es difícil en volar ¿dices en el iPad? o sea no eso es nomás para ver la imagen eso se maneja desde el radio sirve en el iPad sirve para ver la imagen video tasan rutas GPS y tú te remetir guardan datos de vuelo además de aterrizar o de emergencia tiene un botón de aterrizar o de emergencia es por ejemplo si tú lo mandas lejos ya no lo puedes ver ya no te responde ese botón de apertura inmediatamente y le dejas solo una pregunta antes que nada buenas noches buenas noches para hacer un nanodron más o menos ¿cuánto sería su costo? desde los 800 pesos hacia los 2000 pesos pero así pequeño como los nanos que están vendiendo ahorita como ese pues ándale sí como ese su costo de hacerlo hacerlo desde cero ¿cuánto vale hacer ese? a los chinos les vale como 120 pesos ¿pero hacerlo uno mismo? como 600 pesos ¿mande? sí yo te vendo uno ¿a cuánto? 700 ¿por qué tan caro? bueno ahorita vamos a guardar ese y voy a dejarte una persona Vuelve uno ¿te puso más atención? ¿cuál es la parte más importante de un ron? sí sí puso atención ya bueno muchas gracias por su atención buenas noches gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.